Después de reventar en Nueva York, llega este viernes 23 de diciembre a Coconut Clock Mareng Rock, nuestro Junte Navidad 2016, porque Navidad es solo una vez, cerramos de gala, este viernes 23 de diciembre, será estremecedor en la impresa de la diversión, Coconut Clock Mareng Rock, solo para clásicos. Un evento presentado por Powerhouse, Dominicano Spalcunte, Bonaísima y tu reporterito de Bonao.